Bueno, estamos con el alcalde local de Engativá, el doctor Carlos Mauricio Naranjo, en la celebración del mes de la persona mayor. Doctor Carlos Mauricio, ¿cuál es la importancia de la persona mayor en Engativá? Obviamente, esta es una localidad rica dentro de procesos de desarrollo social, además es una localidad que tiene mucha tradición. Todos sabemos que Engativá es un año más antiguo como municipio que la misma Bogotá. Por lo tanto, en esta dinámica la persona mayor representa toda esa sabiduría, toda esa experiencia que ha permitido construir lo que es nuestra Engativá. Creo que la persona mayor además tiene un papel mucho más fuerte que a veces nosotros no hemos sabido utilizar y ese papel de la sabiduría, de la experiencia que nos permite a nosotros construir procesos, educar y formar, no solo a generar a toda la ciudadanía, a los jóvenes y a los niños. Además, la persona mayor acá en Engativá ha demostrado ser absolutamente activa en temas como la participación, obviamente han logrado acaparar espacios de participación, empoderarse de territorios, el tema de espacios de zonas verdes, los parques. En general, creo que todo esto y mucho más hace que merezca una especial atención y por lo tanto, por eso para nosotros en esta administración es una absoluta prioridad el trabajo con ellos. Así que estamos trabajando en cómo podemos hacer de la vida de nuestra persona mayor una vida más amable, una vida más agradable, cómo podemos vincularnos dentro de los diferentes espacios de participación, de construcción de ciudadanía que jalonamos desde la alcaldía local de Engativá. Doctor Carlos Mauricio, dentro del plan de desarrollo, ¿cómo se ha atendido a esta población? Uy, desde el plan de desarrollo tenemos una serie de programas que van desde la atención de subsidio C o el subsidio de persona mayor que, digamos, a mil personas mayores desde la alcaldía local de Engativá con 120 mil pesos, pero también actividad deportiva, actividades culturales, actividad física, obviamente, temas ambientales. Es decir, hemos querido involucrarlos en todos los diferentes aspectos que hacemos en diferentes programas de la alcaldía local de Engativá. Bueno, al doctor Carlos Mauricio Naranjo Plata, alcalde local de Engativá, muchísimas gracias por participar en este espacio de la oficina de prensa de la alcaldía local. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.